¿Cuál fue el día de hoy en el que me pareció extraordinario? ¿Cuál fue el día de hoy en el que me pareció extraordinario? ¿Cuál fue el día de hoy en el que me pareció extraordinario? ¿Cuál fue el día de hoy en el que me pareció extraordinario? ¿Cuál fue el día de hoy en el que me pareció extraordinario? ¿Cuál fue el día de hoy? ¿Cuál fue el día de hoy?